De ver algo sobre el desarrollo de un bebé es un tema terriblemente importante, sobre el que la mayoría de las familias están muy preocupados y sobre el que existen diferentes patologías y variantes, que continuamente es motivo de consulta. La exploración de un bebé, sobre todo de un bebé de esta edad, que por cierto, para empezar a hablar del desarrollo, ya extraña, si yo la cojo seguro que se pone a llorar, eso es un... Y eso es normal. Eso es normal, el que le extrañar, ¿no? Claro, ellos producen una relación con el medio, una socialización desde el punto de vista médico y esa socialización la demuestra no estando de acuerdo en que yo la coja, por ejemplo. Bien, esa exploración debe de empezar en los brazos del padre. Desde que un bebé entra a un consultorio, nosotros ya estamos observando su actitud. No es lo mismo ver a este bebé que está mirando para todos lados, que está casi sin agarrar por el padre, en alerta, que encontrarse a un bebé anormalmente dormido, decaído, que tiene malas respuestas cuando tú lo tocas, que ves que no tiene un tono, o todo lo contrario, que tiene un tono muscular excesivamente exaltado porque ves, le tocan la mano y se deja tocar, aprende solamente cuando le pones el dedo. Es decir, ya estamos explorando, nada más con saludarlos, síntomas de desarrollo. Si pudiéramos tener un cambiador o algo que la pudiéramos sentar... Pida, doctor Corzo, todo lo que necesite, que se lo vamos a poner a su disposición. Un cambiador, por favor. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, ¿le sirve? ¿Te le viene bien? Sí, perfecto. Paco, ¿quién tiene más? Seis meses. Seis meses. Bueno, se supone que con seis meses ya debe de hacer en su desarrollo algunas cosas, aunque ojo con esto, esto es muy variable. Hay padres que dicen, mi bebé con seis meses no se siente, igual que dicen, con dos años no habla, pero pueden ser variantes de la normalidad y hay que enjuiciarlo en su globalidad. No nos podemos obsesionar con eso, doctor Corzo. No nos podemos obsesionar. Efectivamente, el mejor método que tenemos para valorar un bebé es lo que hacen los bebés de la misma edad que el nuestro, pero eso no siempre da una exactitud de lo que tenemos. ¿La puedes sentar, Paco? Si la cojo yo, seguro que llora. Exactamente, porque yo, ¿ves? Ya me está mirando. Ya está mirando. No sé por qué ellos saben que estas no son las manos habituales, ¿ves? Ya llora. Bueno, pues este bebé, como veis, hace lo que debe... Eso le suena a ella, pediatra, doctor Corzo, aunque lleva la bata. ¿Ves? Me quita la mano, no quiere estar conmigo, lo veis. Es un síntoma de desarrollo motor. Me quita la mano y se queda prácticamente sentada sola. Si yo intento a prenderle las manos y hago la demanda de venirse, se quiere venir, se quiere salir de aquí. Y si no la quiero forzar, ¿veis? ¿Veis cómo echa la mano? ¿Veis? No quiere estar en esta posición, patalea. Son síntomas de desarrollo motor y psíquico. Cógelo, cógelo. Seguimos hablando, ¿ves? Mira su entorno, quiere relacionarse, sabe dónde está perfectamente para su manera y son síntomas de desarrollo. Y se va con los brazos del padre y se calla. Yo creo que es suficiente porque no toma el zapatito. Que se siente más seguro. Que se siente... Más segura con su... Con su... Exactamente. Con su padre. ¿Veis? En cuanto al cuello también, doctor Corzo, que yo creo que eso nos preocupa muchísimo. Sí, veis que mueve la cabeza perfectamente. El cuello, el sostener, siempre lo pensamos, ¿no? Los padres, cuando deben empezar a mantenerse bien, a no... Sí. Vamos a ver, para que tengan una regla práctica, para que tengan una regla práctica... Yo estoy deseando darle un apretón a Nerea, ¿eh? Me vaya, pero no haga el reta por medio, porque es una preciosidad. Es una preciosidad. Mira lo que es que un niño detecte que uno no es pediatra, ¿ves? A mí no me quita la mano. Aunque... Qué linda es. Aunque esto es muy sencillo, pero por eso lo digo, para que tengamos una cierta regla práctica de cómo debe ir el desarrollo, al menos motor, porque el psíquico o el funcionar o el social es mucho más difícil de llevarlo, pues como regla práctica están tumbados al nacer, a los tres meses sostienen la cabeza, sostienen la cabeza perfectamente, a los seis meses se quedan sentados, a los nueve meses se quedan de pie y a los doce meses pueden echar los primeros pasos. Tengo que decir una cosa muy importante que de las preguntas que más me hacen de todas. Es que mi niño no gatea. Importante, doctor. Es una pregunta importante. Muy importante. Entonces, al ver que no gatea, se presume que hay una falta de desarrollo. Tenemos que contaros que hay muchos niños que se saltan etapas de desarrollo. Y se saltan etapas de desarrollo con una normalidad absoluta. Es decir, el niño, por decirlo de una manera gráfica, no siente la necesidad de gatear y se lo salta. Es decir, pasa de sentado a de pie y andar, directamente. Hay mucho, los niños que no gatean son más lestos. Los que gatean, no sé cuántos, no sé, hay mucha traición de contar. Y que las niñas desde chiquititas tienen un desarrollo más precoz que los niños que somos más tontorrones. Es decir, por ejemplo, en lo del gateo, doctor. Eso es cierto. Somos más tontorrones. No, pero en lo del gateo, un niño que se salta a la etapa, no necesariamente es importante. No, no necesariamente debe de tener ninguna patología ni ser importante. Y luego, hablamos de, en términos concretos, de etapas de desarrollo, y estamos pensando en hipotonía. O sea, mi niño no hace esto, que lo hacen los demás. Pero tenemos que tener en cuenta que igual no lo hace por todo lo contrario, por hipertonías. Es decir, que tenga un sistema motor que es muy reactivo, unos reflejos muy reactivos. Bueno, tenemos aquí al padre también, que nos ha hablado, nos ha abierto la boca, Paco. ¿Qué te preocupa a ti de la niña o, como padre, qué te puede preocupar más? Pues la verdad que es lo que estaba diciendo él, porque ella todavía no gatea y demás, y no es... Sí, bueno, no le ha llegado el momento. Y era una pregunta que tenías en frente, lo del gateo, ¿no? Pero mira, Paco, una niña que está mirando a su entorno con esta carita, con esos ojos de interés, que está tan a gusto en tus brazos, que reacciona antes cuando yo la toque, no te tiene que preocupar absolutamente nada. Porque con eso está demostrando que está completamente normal. A veces nos obsesionamos con un síntoma y no es así. Bueno, no sé si queréis comentar un poco más. Yo voy a intentar que se venga un poquito. ¿Te vienes, María? ¿Te vienes a ver? Dime. A ver, conmigo sí, ¿verdad? Nosotros nos pasamos la vida pidiendo a las personas mayores que hagan ejercicio, que estén activas, que se muevan. ¿Vosotros recomendáis lo mismo con los críos? Sí, efectivamente. Bueno, todos los padres han oído hablar de que últimamente hay mucha relación entre el desarrollo de un bebé, el embarazo, el parto y la genética. Hay muchísima relación. A veces venimos, bueno, a veces no siempre venimos genéticamente inducidos a hacer ciertas cosas. Eso se puede modificar por un embarazo malo, con enfermedades, o por un parto instrumental, o ahora se habla, ya lo sabéis, todo el parto lo más natural posible. Precisamente uno de los puntos realmente importantes es por esto. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que el empezar precozmente a hacer ejercicio, el estímulo precoz, es fundamental. Igual que tú a la tercera edad o a los mayores, recomiendas que se haga continuamente, que no se queden sentados. Que haya movilidad, que haya actividad. ¿Cómo hacemos eso? Pues está muy de moda y con toda la razón acudir a fisioterapia, últimamente la quiroprastia está muy de moda para completar. ¿Sobre estimulamos, doctor Corzo, a los niños? No, nunca se sobre estimula a un niño, no. Se puede malcriar que confundimos, es decir, sobre estimular no es malcriar. Paco, sobre estimular no es malcriar, le doy esto para que se calle, eso no es sobre estimular. Sobre estimular es insistir en que haga cierto tipo de ejercicio o en estimular el sistema locomotor, estimular el sistema muscular, eso va en ciertas culturas, está muy bien organizado. Por ejemplo, desde que nacen los hindúes le dan diariamente un masaje a su hijo, diariamente, desde bebé, lo cual aprobamos nosotros. En nuestra cultura se estimula, haciéndole movimientos con ellos, cogiéndolo mucho en brazos, etc. Eso es un estímulo. Pero hay que cogerlo, ¿verdad, Nerea? Que a ti te gusta estar en bracitos. Sí, sí que le gusta. Chincha rabiña, doctor Corzo, que conmigo no hay lugar. Gracias. Gracias.